¿Qué necesita el pueblo de Cuba para echar abajo la tiranía? El Partido Revolucionario Cubano se funda, decía Martí, para llamar a la unidad de todos los cubanos, para lograr la independencia de Cuba y fomentar la de Puerto Rico. El éxito que el Partido Comunista de Cuba ha tenido contra la oposición es simple y sencillo. Bajo su dirección se agrupan todas las fuerzas políticas de masas y paramilitares, y ustedes lo pudieron ver el 11 de julio. Todas las fuerzas políticas de la nación responden al Partido Comunista, desde la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, hasta las tropas auxiliares más conocidas en Cuba, como los Guarapitos o los Chibatí. Y durante 62 años esta dictadura ha logrado mantenerse en el poder simple y llanamente, porque no se resquebraja su unidad ideológica ni política. Ahí está la clave de su éxito. Entonces el pueblo de Cuba no necesita 400 partidos políticos, ni 2.000 reuniones, ni 4.000 asociaciones, ni 3.000 movimientos. Porque desunidos somos vencidos, y ellos no se desunen. Toda la grupa, el Partido Comunista, y lo lanza en un bloque compacto de lucha contra el más insignificante movimiento de sedición o de oposición. Por eso fracasó el 11 de julio, porque no había un liderazgo, porque no había una plataforma política de lucha ni de trabajo. Por eso fracasó la Primera Guerra, por aquel caudillismo, aquel regionalismo y aquella falta de unidad entre las tropas, que hacía que los jefes de Oriente no quisieran pelear con las tropas de las villas y de Occidente, y viceversa. Por eso en Lagunas de Varona y en Santa Rita se gestaron aquellas sediciones cuyos máximos exponentes fueron los García. Y por eso fue que el mayor cayó en los potretos de Himaguayú en 1874. Y por eso la guerra grande, que costó tanta sangre, tanto sueño y tanto sudor, fracasó. Y por eso Martí entendió que había que crear un solo partido ideológico, con un solo pensamiento. No había que tener una república en armas ni un mando militar, donde uno diera una orden y el otro cumpliera otra. Eso no servía para luchar. Eso es cuando se vive en democracia, cuando se vive en libertad, cuando ya no hay dictadura que combatir y la paz y la concordia viven todos los hombres. Y entonces tú puedes formar tu partido político y tu plataforma de trabajo y programática y proponerle un plan de vida al pueblo a través de tu partido. Pero eso es cuando se vive en democracia. Ahora el pueblo cubano necesita unirse ideológicamente y crear un solo partido de lucha. Tal vez el partido revolucionario cubano, aquel que fundó Martí, para que luche contra el partido comunista. Y hay que crear un fondo común que sea público, administrado por personas honestas, donde los contribuyentes tengan derecho a ver en qué se gasta el dinero. Para darle dinero a las madres que hoy tienen a sus hijos presos, los hijos del 11 de julio, que languidecen en las mazmorras comunistas. Para darle dinero a las esposas de los presos políticos, que no tienen un pedazo de pan que darle a los hijos. Para ayudar al hermano cuando sea chantajeado con que lo van a botar del trabajo, si no se suma al tren de esta dictadura que ellos llaman revolución. Para que no sea cobarde, para que no sienta miedo, para que no piense en cómo va a vivir y con qué va a mantener a lo suyo. Para tener con qué socorrerlo. Y tener un frente ideológico internacional, con un solo movimiento, con un solo grupo, que represente los intereses del pueblo de Cuba. Porque no hay dos pueblos de Cuba. No hay un pueblo de Cuba en el exilio y no hay un pueblo de Cuba en la isla, hay un solo pueblo de Cuba. Esclavizados todos, unos físicamente y los otros espiritualmente, porque sienten cada día el dolor que desangra y desgarra el alma de la patria. Y tenemos que entender que la unidad es la única riqueza que poseemos y es la única manera que tenemos para luchar contra este engendro de mal. Por eso que nos derrotan. Por eso derrotaron a los grupos del Escambray. Porque los grupos no lograron la unidad entre los jefes. Y siete guerrilleros dispersos, jarapientos, con escopetas amarradas con alambre, abandonados a su propia suerte. Traicionados por la CIA, por el FBI, por los grupos en el exilio que tenían que mandarle pertrechos de guerra y se los lanzaban a los milicianos. Fueron derrotados y vencidos y cumplieron largas prisiones y fueron fusilados en el mismo campo de batalla donde los capturamos. Por eso fracasó Bahía de Cochino. Y por eso hemos fracasado y seguiremos fracasando siempre. Porque no tenemos una plataforma de lucha, porque estamos dispersos, porque estamos desorganizados. Hay un muñequito cubano que es aquel que dice miente, rata inmunda. Donde una cajita de pioneros se cae de un carro y llega un huerto de pioneros y unas ratas borrachas delincuentes están destruyendo un huerto. Y todo el mundo se lanza a la batalla y dos ratas logran derrotar a un ejército de soldaditos de plástico. Hasta que un mambicito se levanta y dice hay que tener una estrategia de lucha, hay que combatir así, hay que hacer así. Y cuando los muñequitos armaron un plan de combate, entonces derrotaron y encarcelaron a las ratas. Aquel que decía mientes, rata inmunda. Los cito como ejemplo para que vean dónde está nuestra debilidad, dónde está nuestro fracaso, dónde está el éxito y el triunfo de ellos. Hay que crear un movimiento político compacto, uno solo. Que no haya división en nuestra fila. Como no tienen división ellos en las de ellos, por eso son fuertes, por eso están ahí, por eso te reprimen, por eso llaman a un comité, a un centro de trabajo y la CTC da el paso al frente porque está al servicio de los intereses de la tiranía. Por eso el CDR va, por eso la FMC va, por eso la FEN, la FEU, por eso ellos todos lo tienen cogido compacto y por eso que vencen a la oposición. Y hasta tanto no logremos la unidad. No entendamos lo que Martín entendió. Aquello cuando dijo el partido revolucionario se funda para lograr la unidad de todos los cubanos. El día que eso lo logremos como pueblo, entonces lograremos derrotar esta tiranía y seremos una nación libre. Y viviremos en paz en nuestra tierra. Pero hasta tanto ese día no llegue, podremos repetir como un papagayo todos los días lo mismo, a cada hora, a cada minuto y a cada segundo y la dictadura no se moverá porque hace falta un bloque político compacto con una sola estrategia de lucha y de trabajo para lanzarla contra el bloque compacto del Partido Comunista. De lo contrario, pereceremos en el intento de ver libre a la patria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!